Ver que ya le eché el repollo y la salsita por encima, vamos a ver qué tal, si el gas pelo no pela señores Vamos a coger un bocado de repollo junto con la salsita y la pupusa con ti carne, a ver qué tal Bueno mi gente, bienvenido a mi nuevo video, cuál es la misión de hoy, cuál es la misión de hoy, hoy nos fuimos a El Salvador Que quiero decir con esto, que hoy vamos a probar unas pupusas salvadoreñas en un restaurante que se llama Taco Guapo Así que a ver si comer es más rico Bueno mi gente, ya aquí con las pupusas salvadoreñas Ok, tengo una pupusa aquí de chicharrón solamente y debajo tengo dos chicharrón y queso Y tenían de queso, o sea no tenían otras opciones, así que este restaurante se llama Taco Guapo Básicamente tienen comida mexicana y salvadoreña Y pues me pedí estas pupusas salvadoreñas para darle una probadita y ver si el gas pela o no pela Me dieron aquí un repollito que al parecer va junto con eso, así que vamos a tratarlo con eso, a ver qué tal Y me dieron una salsita roja aquí, no pica, es como si fuera una salsita de tomate Ustedes que sean salvadoreños, díganme a ver si saben de qué es esa salsita Pero yo como no pica, se la voy a echar a ver qué tal No es cuestión de pique, hermano, yo no, o sea, vuelvo y repito, el pique yo no ligamos No somos amigos Lamento, lamento desilusionarlos, pero no sé amigo, el pique, mucha gente que me encanta el pique Y sí, puedo comer cosas que sean picantes, pero espero que no tenga tanto pique Así que vamos a echarle esta salsita por encima, echarle repollo por encima para ver qué tal sabe esta pupusa Bueno, aquí pueden ver que ya le eché el repollo y la salsita por encima Vamos a ver qué tal, si el gas pelo no pela, señores Estas son de chicharrón, o sea, es decir, de puerco Es como un chicharrón, o sea, como la carne de cerdo como desmenuzadita, como bastante molida Nos vamos a coger un bocado de repollo junto con la salsita y la pupusa, con tí carne, a ver qué tal Bueno, esta gente me hicieron hacer una pausa aquí porque parecer una pareja ahí que tiene una pelea Están como perros ligados, señores ROND ONE FIGHT NO KAK NO KAK NO KAK NO KAK Aaaaaah Aaaaah 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 Aaaaaah Aaaaaah Aaaaah Aaaaah si se fijan pareciera como si fuera un pancake de hielo de carne esa masita me da como un sabor a harina blanca no es harina blanca esto es maíz blanco por eso es que esta brutal oh yeah siempre he escuchado hablar de las pupusas pero nunca las había probado y de verdad es que los salvadoreños se la botaron con esto la princesa está en silencio porque estaba metiéndole mano a lo que ella pidió se pidió una tostada y se pidió un taco a ver que la princesa le de su probadita está está rico y cómico y co-hícico y co-hícico y co-hícico y riquísimo no no sé qué otro tipo de platos pueden tener los salvadoreños pero al menos esta púrpura está brutal yo quiero una aquí tengo las de queso chicharrón y queso dice pedir una con queso perdón dos con queso y una sin queso para probar sin queso y con queso a ver qué tal yo creo que con queso va a estar más brutal me gustó este repollito le da un toque especial a la pupusa un repollito como con vinagre un sazoncito chévere y esta salsita pues está le cae hermano brutal a esas pupusas le da un toque fabuloso y la salsita si la salsita la salsita y ahí están las de chicharrón y queso esa salsita y el repollo hacen con o sea yo no sé cómo se inventan esos platos de verdad que no de verdad que no sé cómo se inventan esos platos de esas mezclas así pero de que salen bien salen bien con queso está mejor oye o no o no o no o no o no nos podemos ir de pupusa todo el día buscando a la mujer pupusa por lo menos esta está brutal si hay una mejor pupusa que esta o sea me voy a desmayar porque esta está brutal 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 demasiado voy a verla igual a lo mejor a lo mejor como podría haber una mala tal vez por lo tanto puede haberla igual pero no me hace que uno diga está mejor que esa o una mala a la soda más no déjenme saber en los comentarios qué tan variada es la comida salvadoreña tiene mucha variedad de platos o qué por lo menos yo me enamoraré de la pupusa oye 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 voy a poner con queso ahorita hico 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 cuantos costó así todas iguales el mismo parecido no sé por qué dejeje cibolla pero yo compré tres pupusas una tostada al pastor un taco carne asada de la pupusa y quincearlo a por la punta de los pacados no está carretas y caica y se te olvidó la chata que te iban a dar la chata va a pedir por algo siempre que pasábamos se pasaba lleno si ese lugar no se vacía ahí en sí cuando yo fui ahora me tardé un poquito y tiene el carro mal parqueado y por eso porque no pude pedir la la horchata iba a pedir una horchata salvadoreña pero no la pude pedir porque el carro estaba mal estacionado o sea cerca de una pompa y tenía miedo que me dieran un tic eso no pude esperar pero para la próxima puedo hacer un video probando la horchata salvadoreña y esto fue en un restaurante cerca de donde nosotros vivimos pero en East Boston hay más restaurante salvadoreña por eso quiero que me pongan los comentarios aquí si hay más variedad o qué tipo de otra comida pueden tener para yo así tener una idea de lo que voy a pedir o sea recomendación básicamente lamentablemente lamentablemente llegó a su final si yo sabe que iba a ser esta rica pedí algunas 4 o 5 y tú no sabías que yo te iba a pedir el despues yo quedo pero no se tanto dos bocaditos después podemos comer más tarde pupusa todo el día hoy comiendo pupusa en diferentes sitios nos convertimos en los pupuseros tampoco sé bueno me imagino que tiene que haber otro que tiene que haber otros tipos de relleno como por ejemplo otros diferentes tipos de carne que le echen no sé solamente ahí tenían chicharrón con queso chicharrón solo y queso solamente no tenían nada más traté de ver si tenían otro tipo de de carne para poder pedir diferentes variadas para tratar diferentes pero lamentablemente no tenían variedad y la de queso pues sé que la de queso iba a ser riquísima pero la que llegó con carne para probarla mucho mejor nada mi gente estas pupusas estaban o sea fabulosas 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 y nos demostraron que comer es más rico un 10 para estas pupusas y mis felicitaciones para los salvadoreños por tan exquisito manjar manjar nada mi gente hasta aquí este video no olviden suscribirse no olviden comentar no olviden compartir los videos no olviden activar esa campanita de notificaciones para los nuevos videos no olviden comentar déjenos en los comentarios déjenos saber como mejor a usted le gusta la pupusa si la he probado si no la he probado y otras recomendaciones que puedan darnos de platos salvadoreños y nada si usted es de otro país recomiéndenos algún plato de su país para nosotros ir en busca de ese plato especial de ese manjar nada hasta aquí este video no olviden que comer y viajar es más rico